La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Eucaristía y el Evangelio, y por las personas que participan del Santo Rosario. Pedimos también por los frutos del centenario de nuestra diosis del Táchira, y también por la Gran Noche de Luz que se celebrará el próximo 29 de octubre. Unimos también por la Salud Mundial, por la pronta recuperación de Zayda Cárdenas, Gonzalo Nadale, por Pablo César Sánchez Roja, por Coromoto Mendoza y Pablo Antonio Soto Bolaño. Por el eterno descanso del Padre Steven, por Salvador y Zata, por Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez, Milto Parra, Alirio Viva, Adela Mende, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Isabel Damarque y Luis Emilio Blanco. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe siempre, para que podamos descubrirte en todos, y amarte y servirte en cada uno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y contigo, mi reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto, estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo, según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras se llega a la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, y alabamos Señor. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarla. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Alabemos al Señor con alegría. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Alabemos al Señor con alegría. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo, el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. Alabemos al Señor con alegría. Yo siento, Señor, que Tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que Tu siervo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida. Háblame, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser. Mi corazón es para Ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús y es tan gran número que se atropechaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada culto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién ha de temer. Teman aquel que después de darle muerte los pueda arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden cinco pajarillos por dos monedas, sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. no teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos en la semana 28 del Tiempo Ordinario, nos preparamos con la confesión, nos preparamos pidiendo la misericordia y el perdón del Señor. Estamos leyendo la carta de Pablo a los Efesios y hoy se nos habla de que con Cristo somos herederos también nosotros. Tenemos herencia de nuestro Padre tenemos herencia de Jesucristo, a partir del bautismo nos hacemos hijos de Dios, un regalo más grande de la vida cristiana que nos invita a la santidad. Y hoy San Pablo a los Efesios se nos habla de que esa herencia va a partir del bautismo que nos da apertura para los demás sacramentos. Y en esta misma lectura se nos habla de ustedes han sido marcados con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos la marca del Santo Espíritu. El Espíritu Santo hay que pedirlo, el Espíritu Santo hay que invocarlo y por eso siempre la Iglesia es asistida por el Espíritu Santo. Ustedes también deben de escuchar la palabra el Evangelio de salvación y deben creer que han sido marcados con el Santo Espíritu prometido. Este Espíritu nos da la herencia que es liberación y que somos pueblos adquiridos por Dios para la alabanza suya. Pospidamos siempre el Espíritu Santo para resolver no solamente problemas sino para tomar buenas decisiones en la vida. No humanamente sino también cristianamente y el Espíritu Santo se manifiesta en cada bautizado, en cada sacramento pero hay que invocarlo y hay que vivir de su presencia. Hemos escuchado hoy el Salmo 32 y hemos por varias veces hemos dicho alabemos al Señor con alegría. Los católicos somos alegres y por eso la alegría en el Señor. El Evangelio explica varias veces o la Sagrada Escritura estén alegres en el Señor se lo repita. Entonces la alabanza cuando uno alaba, cuando uno ora, uno cuando va en la oración o cuando va a la Santa Misa tiene que ser con alegría. Algunas personas cuando participan de la Hora Santa o cuando participan de las visitas con el Santísimo dicen Padre qué alegría como dice el canto qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Estamos meditando San Luca y estamos en el capítulo 12 y hoy Luca nos habla de todo lo que nos toca hoy este Evangelio habla del infierno y el infierno se da cuando uno rechaza definitivamente la misericordia de Dios que es ofrecida en él y por Cristo y por eso muchas personas rechazan a Dios rechaza su doctrina rechazan su sacramento y bíblicamente el infierno existe y por eso la iglesia recomienda siempre hacer las cosas bien siendo buenos cristianos y también buscando la gracia de Jesús especialmente por medio de los sacramentos hoy contemplamos en el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo que se dirige a la gente y después de haberse confrontado con las autoridades judía y religiosa es decir de los fariseos y de los escribas el Evangelio nos cuenta que el gentío era tan grande que se pisaban unos con otros ahí está claro que estaban hambrientos de la palabra de Jesús nuestra iglesia del Táchira hace días celebró el centenario y muchas multitudes y por eso perdimos en esta Eucaristía los frutos de este centenario de nuestra diócese de San Cristóbal y hoy el Evangelio dice que así como las multitudes que vimos en estos días también nosotros tenemos que ir en busca de nuestro Señor Jesucristo el cual hablaba con tan extraordinariamente autoridad a su líder religioso y esto es importante escuchar a los pastores escuchar a los sacerdotes y para que nos alimenten también de esa palabra Jesús empezó hablando ante a los discípulos diciéndoles guardados de la levadura de los fariseos y que es la levadura de los fariseos la hipocresía eso no lo que encala eso no entra en el conocimiento de Jesús a Dios no le gustan los hipócritas y por eso hoy Él habla en el evangelio a sus discípulos que se cuiden de esa levadura de los fariseos que es la hipocresía nuestro Señor desea conducirnos a la práctica de la sinceridad y transparencia hay que ser sinceros Dios lo ve todo donde está Dios le enseñamos a los niños en la catequesis Dios está en el cielo y en todas partes pero que nos enseñe desde chicos a la sinceridad la sinceridad por delante y la transparencia no doble cara como los fariseos o como los escriba sino ser transparente en la vida cristiana yo soy católico no solamente en la iglesia en mi casa en mi trabajo en la calle y por eso hoy Jesús le habla a esta gente y especialmente a los que lo siguen que sean sinceros y transparentes superando la hipocresía como se manejaban como la manejaban los fariseos y los escribas y ellos mostraban una actitud externa no conforme con su vida interior es decir ellos pretendían ser lo que no eran y así hay muchos católicos y hay muchos hermanitos nuestros que pertenecen a los grupos de apostolados que quieren figurar solamente en celebraciones grandes y Jesús nos enseña hoy que muchas veces ellos pretenden ser lo que no es y Jesús ve lo interior y no lo exterior esto es lo que Jesús quiere prevenir hoy en el Evangelio de que hay que tener cuidado de las cosas que uno dice que uno hace y primero por delante la palabra hoy cuando dice Jesús en el Evangelio no hay nada encubierto que no que no se pueda descubrir todo se descubre no hay nada oculto no hay nada guardado porque siempre sale o va a salir a la luz ni oculto que no haya de saberse si todo va a ser revelado todo lo que nosotros ocultemos todo lo que nosotros nos callemos Jesús siempre conoce muy bien nuestro pensamiento todo va a ser revelado dice la palabra y decía el Papa San Juan Pablo II hablando de este Evangelio que el amor de Dios no impone carga sino que el amor de Dios se muestra para poder llevarnos a cada uno de nosotros el amor de Dios no impone ninguna carga que nosotros podemos llevar solamente las estrictas necesarias Dios sabe que carga darle a cada persona según su condición todo lo que Él nos pide Él nos proveerá de la ayuda necesaria pues pidámosle a Dios en este día que estamos celebrando esta Santa Eucaristía para que Dios nos siga alimentando y quitar lo que nos decía hoy el Evangelio la hipocresía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora es siempre por los siglos de los siglos Amén Oración de los fieles Oremos al Señor nuestro Dios rico para todos los que lo invocan Por la Iglesia para que sepa demostrar al mundo enfebrecido por el afán de poseer donde está el verdadero tesoro roguemos al Señor por los que tienen el poder del dinero el poder de decisión para que sepan distribuir justamente roguemos al Señor por los que carecen de medios económicos suficientes para que encuentren en todos la ayuda que necesitan roguemos al Señor Te lo pedimos Señor por nosotros para que comprendamos las palabras de Jesús sobre el dinero y aprendamos a ser desprendidos por amor roguemos al Señor Te lo pedimos Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Eucaristía y el Evangelio y por las personas que participan del Santo Rosario roguemos al Señor Te lo pedimos Señor por los frutos del centenario de nuestra Dios de San Cristóbal y por la gran noche de luz que se celebrará el próximo 29 de octubre roguemos al Señor Te lo pedimos Señor por la salud mundial por la pronta recuperación de los enfermos especialmente por la salud de Zayda Cárdenas Gonzalo Nadale Pablo César Sánchez Roja Coromoto Mendoza y Pablo Antonio Soto Bolaño roguemos al Señor Te lo pedimos Señor por nuestros hermanos difuntos por el Padre Steven por Salvador Isiata por Ana Rita Alejandra Casilda Gregorio y Luis Pérez Milton Parra Alirio Viva Adela Mende Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Ibelda Marque y Luis Emilio Blanco roguemos al Señor por la conversión de los pecadores por la paz del mundo y por los que se encomiendan a nuestras oraciones roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y se reina por los siglos de los siglos Amén Amén Es de la verdad de Jesús el Nazareno Sus miradas se posan en él Que resplandeciente está Como la luz de una estrella en la mañana Y les dijo comandes de paz Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna De redención Y abrazando a todos les pidió Que se amaran sin temor Es el mandamiento nuevo Ya llegó la hora de partir Pronto ya no me verán Hasta que se cumpla en mí lo que está escrito Y les dijo comandes de paz Es mi cuerpo el que se entrega ahora Para remisión de sus pecados Esta es la alianza de vida eterna De redención Orar hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta Señor nuestra ofrenda Y con senos que esta Eucaristía Nos ayude a conseguir la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por medio de tu amado Hijo Él es el creador del género humano Y también el autor bondadoso De la nueva creación Por eso con razón te sirven Todas las criaturas Con justicia te alaban Todos los redimidos Y unánime te bendicen tu santo Con ellos también nosotros Auna con los ángeles Cantamos tu gloria Gozoso diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermano, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Así pues Padre Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cali de la muerte 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 y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos Padre Steven, Salvador Iztata, Ana Rita, Alejandra, Quisalda, Casilda Gregorio y Luis Pérez Milto Parra, Alirio Viva, Adela Mende Anunciación Ordóz, Isabel Cristina y María Natividad Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia Isbelda Marque y Luis Emilio Blanco Que se unieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Álmitolos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Y los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Amén Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ven en piedad de nosotros Ven en piedad de nosotros Ven en piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ven en piedad de nosotros 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 Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma a gritos te llamaba Y tú escuchaste mi clamor Yo solo sé que Te necesito porque yo Yo te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como te amas A ti amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti Señor Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida En ti conocí la verdad Que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste Y cómo agradecerte No, no será suficiente Cuánto pueda darte Cuánto pueda amarte Yo solo sé que Te necesito porque Yo te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo Como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti Señor Yo te amo Con toda mi mente Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo Como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti Señor El momento de la acción de gracia Donde le damos gracias a Dios Por esta Eucaristía Y donde hacemos la comunión espiritual Para aquellas personas Que no lo pudieron recibir sacramentalmente Pero lo reciben espiritualmente Pedimos su presencia espiritual Que el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de nosotros Así como la iglesia dirigida por el Espíritu Santo Nuestra vida También puede ser dirigida por el Espíritu de Dios Abramos nuestro corazón Nuestro conocimiento a Dios Para que Él entre En cada uno de nosotros También damos gracias a Dios Por todos los que nos siguen Por las redes sociales Y por los que escuchan Radio Natividad Pedimos por los frutos De nuestra Dioses de San Cristóbal En su centenario Por Radio Natividad Que nos permite Difundir la palabra y el Evangelio A cada persona En este momento Bendecimos a Dios Y le damos gracias Por esta palabra Que nos regala Que nos ayude Quitar Todo lo que ofende O todo lo que Molesta En la vida cristiana La hipocresía Tenemos que ser Hombre De palabra Y de obra Como era la enseñanza Hoy Del Evangelio Cristo nos advierte Que tenemos que Buscar La libertad Que tenemos que buscar La salvación Y no puramente Viendo lo externo Sino también Manifestándonos En la parte interior Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora existe En los siglos De los siglos Amén Alma de Cristo Santificano Cuerpo de Cristo Sálvano Sangre de Cristo Embriágano Agua del costado De Cristo Lábano Pasión de Cristo Confórtanos Oh mi buen Jesús Óyelo Dentro de tus llagas Escóndenos No permita Que nos separemos De ti Del enemigo malo Defiéndanos En la hora de la muerte Llámanos Y mándanos Ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por la paz Pedimos por la conversión Y por la salud Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oremos Dios soberano Te pedimos humildemente Que así como nos alimenta Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Nos hagan participar De su naturaleza divina Por Jesucristo Nuestro Señor Antes de dar la bendición Recordemos Hoya solidaria En la parroquia El buen pastor Próximo 29 de octubre Las personas Que deseen colaborar Se dirigen a la parroquia Para la sopa solidaria Y también necesitamos De alguna ropa Especialmente Ropa de hombre Pantalones Y franela Porque Necesitan más Hay Más Hombres En la calle Hay hombres Más necesitados De estas ropas Y aquellas personas Que Que puedan colaborar Con eso También se pueden dirigir A la parroquia Del buen pastor De Puente Real También tendremos Confesiones fijos En la parroquia Para personas Que lo desean Todos los jueves Viernes Y domingo A la misa De once De la mañana El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen Siempre Amén Al Señor De la gloria Pueden Irse En paz Fue tu humildad Lo que agradó A Dios Fue tu sencillez Y tu devoción Fue el siempre Estar dispuesta Para practicar La obediencia En contraste y gracia Delante de Dios Fue tu humildad Fue tu humildad Lo que agradó A Dios Fue estar dispuesta A servir Fue tu humildad Fue tu humildad La que te hizo La madre De Jesucristo De este mundo El Salvador Cómo no amarte Cómo no amarte Cómo no amarte Si llevaste nueve meses En tu vientre a mi Señor Cómo no amarte Cómo no amarte Si Él estuvo tanto tiempo Recibiendo de tu amor Cómo no amarte Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén